Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les dejo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Sagitario, para la segunda quincena del mes de agosto. Este abarca desde el 16 hasta el 31 de agosto del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor, si viene alguien para ti, si viene una reconciliación, si viene alguien nuevo, si viene alguien de tu pasado, qué tipo de relación puedes llegar a tener y sobre todo, qué consejo te dan los ángeles del amor para esta quincena. Entonces vamos a ver Sagitario, que es lo que viene para ti en esta quincena. Ok, entonces vamos a ver. Recuerda también que estamos utilizando los arcanos mayores para ver qué energía y corona tu lectura. Vamos a ver qué arcano mayor está contigo, qué energía de arcano mayor está contigo en esta quincena. Ok, entonces vamos a ver. Para Sagitario, qué arcano mayor viene. Una más y cortamos. Ok, entonces. La estrella, a ver. Aquí nos habla, la estrella nos habla del éxito, nos habla de empezar a fluir, empezar a fluir con respecto al amor, hay caminos que se están abriendo, hay almas que conectan, hay nuevas amistades, hay nuevos caminos, hay nuevas personas en tu vida. Todo esto es nuevo, todo esto es nuevo, es como una renovación. Pero aquí viene algo donde... Aquí te habla mucho de tener paciencia, de esperar los tiempos divinos, aquí lo tenemos. Pero también te están hablando que vienes de una decepción, vienes de algo, de una relación fallida, vienes de una relación tóxica, vienes de una... Quizás no fue en este tiempo, o no fue en este año, quizás más pasado y tienes ya cierto tiempo sin una relación estable, o vienes de una decepción también amorosa. Pero te hablan de que primero que nada tienes que confiar en ti mismo, es bueno para ti, es saludable para ti volver a confiar en las personas. Y es necesario que vuelvas a confiar en las personas. ¿Por qué? Porque si tú mantienes estos pensamientos de decepción, si tú estás pensando que esas nuevas personas solamente te van a lastimar, pues te vas a cerrar. Te vas a cerrar y no vas a encontrar a nadie que realmente te quiera o te ame. ¿Por qué? Porque tu corazón está cerrado a la amargura porque dejas que el daño del pasado te siga bloqueando nuevos caminos en el futuro o en el presente. Aquí te habla de que viene tú... Probablemente se esté trabajando para venir tu alma gemela. Pero yo veo aquí dos caminos, aquí lo tenemos con la estrella. Estos dos caminos vienen de dejar atrás pensamientos, creencias, todo lo que tenga que ver con el pasado, que te haya dolido, que te haya decepcionado. Que personas, vivencias, recuerdos, todo esto, que te hayan como bloqueado para volver a sentir algo bonito. Hay que trabajarlos, hay que soltarlos, hay que perdonarlos para que tú puedas conocer a tu alma gemela. Creo que tu alma gemela ya está lista, ¿ok? Y te están diciendo, nada más es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que tú estés listo también o tú estés lista también. Aquí veo que esta persona es una persona bastante llamativa, bastante interesante. Quizás sea una persona importante, es una persona que tiene un buen crecimiento como persona, un buen crecimiento a nivel social, a nivel económico. Tiene un buen trabajo, pero sí depende mucho de tu evolución. Porque recuerda que si tú no estás listo, si las dos personas no están listas, las almas gemelas no se cruzan. Hasta que sea el momento indicado, cuando las dos personas estén listas para conocerse, pasará, ¿ok? Entonces, hay que tener la suficiente evolución como persona. Y lo sabrás, obviamente, con el tiempo. Puedes conocer personas, pero con quien te la pasas muy bien y con quien tienes relaciones bastante balanceadas, bastante estables y bastante bonitas. Pero quizás no sea en tu alma gemela. Y eso no tiene nada de malo, ¿ok? Te recomiendo ver, si estás pensando mucho en tu alma gemela, te recomiendo ver el video. Si no me equivoco, está en uno de los podcasts que he subido anteriormente. Sobre, trata, o más bien el título creo que es alma gemela contra pareja kármica, algo así. Las diferencias que hay entre una alma gemela y una pareja que creemos que es una alma gemela, ¿ok? Aquí te hablan que sí, obviamente, hay que trabajar mucho, trabaja mucho con Arcángel Zatquiel para perdonar, para transmutar, para soltar. Arcángel Chamuel para el amor, ¿ok? Y sobre todo, Arcángel Gabriel también para la comunicación y para la paciencia. Aquí te lo están diciendo. De hecho, aquí está presente Arcángel Gabriel. Te dicen que tienes que esperar, tienes que esperar porque este tiempo de espera no es solamente el hecho de perder tu tiempo y estar esperando en vano. No, este tiempo que tú estás esperando a que conectes con tu alma gemela, hay que trabajar todo esto, Sagitario. Es bueno y saludable y sería recomendable para ti abrirte al amor y empezar a conocer personas. No porque busques a tu alma gemela, sino porque quizás quieres una relación. Empiezas a conocer personas en tu vida que estas personas pudieran llegar a ser tu alma gemela. Y aquí te dicen, deja los pensamientos de decepción, de dolor, de tristeza en el pasado. Es momento de trabajar todas esas cuestiones, perdonar a las personas, perdonarte a ti mismo y sobre todo transformarte. Viene una etapa de transformación, así como las estrellas se transforman y muchas veces tienen que, para tener su luz brillante, tienen que morir, tienen que explotar en una supernova. Esas estrellas para poder tener su luz brillante se están deshaciendo de muchas situaciones que ya no necesitan. Esas estrellas se consumieron a sí mismas, se consumieron quizás gases que ya no necesitaban. Por lo tanto, llegan a un punto de que explotan y crean esa luz, esa luz brillante, ya sea como soles, ya sea como una supernova, ya sea como una estrella mucho más pequeña pero con mucha luz. Entonces, aquí, lo que te están diciendo también es que te transformes como las estrellas. Aquí va a haber una guía, ya sea a través de tus sueños, ya sea a través de tus guías, a través de algún sentimiento, alguna situación que pase en tu vida, que te vas a sentir conectado con alguien. Pero sí necesitas trabajar esta parte de la excepción. Esos pensamientos de estar teniendo, por ejemplo, es que nadie me quiere, es que no encuentro mi alma gemela, es que estás obsesionado con tu alma gemela. Eso va a hacer que te sigas bloqueando. Todo lo que tú repitas al universo, lo vas a seguir repitiendo, porque el universo te va a traer más de lo mismo. Entonces, aquí necesitas transformar, necesitas perdonar, necesitas trabajar, como te digo, en tus emociones un poquito negativas y sobre todo en tus emociones del pasado, para que atraigas personas más amorosas, atraigas personas más balanceadas, sobre todo tener un poquito de paciencia, deja que el tiempo divino, los tiempos de Dios son perfectos, recuérdalo. Entonces, las personas que están en tu vida en este momento te están ayudando a aprender y obviamente hay que hacer el trabajo de tú y de tu interior para transformarte, para que seas una persona que siga creciendo. Y de hecho aquí te hablan también de crecimiento, te hablan de crecimiento, te hablan de que crezcas en tu trabajo, crezcas en tu vida, crezcas en tu inteligencia, en tus emociones. Más madurez, que vayas un poquito más rápido en tu evolución para que logres conectar con esta alma gemela. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.